El Delta y su Rivera Exactamente Sí, de ahora en más la curtiembre va a dejar de contaminar Evitando así un montón de enfermedades ¿O viste cómo se lo llevaron a la garca de Fraga? Sí, en realidad no lo pude ver porque justo me estaban haciendo una entrevista Pero me contó el fiscal, sí Y lo invocaron al garza y eso que le dije Estaba escondido ahí en la curtiembre el garca de S ¿En serio? Sí, pero está feliz Ya llegó el secretario del juzgado Ah, perfecto, bueno, hazlo pasar, que venga entonces Bueno, tranquila, ¿no? ¿Cómo le hablás? Relax Ay, déjenme llevar, vamos a brindar, vamos a brindar No, no hay que brindar, no llegamos, chicos ¿Qué? Hay que prepararse para el casón Pero sí, loco ¿Qué? 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 Dime que tu amor solo es para mí No, viejo, me caigo y me levanto Le dije, mamá, llegá temprano, aunque es importante Si no viene Jesús, se suspende, suspendemos todo Dale, sí, es una buena idea No, de verdad te digo, tiene que estar Jesús ¡Nala! ¡Nala! Oye, me estabais dejando fuera, ¿verdad? Vení acá, vení acá No me vais a saludar ¡Mala! ¿Qué haces? Me vais a matar de un infarto ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Que llegaba y no había nadie, estaba todo vacío Mal que me encontré en la niña esta, la Maribel Que me ha dicho que se habían meudado de nuevo para aquí No me ha dicho nada Pero si yo la última vez que hablaba por teléfono te dije, mamá Cállate, cállate, mentiroso, que te has olvidado Uy, mi vida, ¿cómo estás? ¿Y mis nietos? Están arriba cambiándose Ay, qué bonito ¿La valija dónde está en la valija, mamá? Las he dejado en la de Maribel Porque la combi me ha dejado allá Y resulta que el taxi no me quería traer ninguno con tanta maleta He traído regalos para todos Ay, cómo está mi tierra, Dios mío Qué lindo Dos meses me han parecido poco, que bien lo he pasado Me parece que viene y me vuelvo ¿Y te dejo novio? No, 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 lo he dejado allá Porque imagino Víjate a la canchera Vos novio no Vos novio no Calla, tonto Venga, vamos a buscar mis cosas No, no, que no hay tiempo Ahora es tarde En otro momento lo buscamos Pero, vepe ¿Qué tauque ir a la peluquería? Bueno, la peino yo Si yo siempre la peino Bueno, está bien Escuchá, mamá Que tenemos una noticia importante para darte Ah, otro hijo ¿Vas a tener otro nieto? No, no, no Que con la muerte de Diego No solamente recuperamos la casa de Camila Y toda su plata También recuperamos nuestra casa, vieja Tu casa, va ¿Qué ha dicho? Sí, lo que escucho Que su casa es suya de vuelta Que puede usarla cuando quiera Ya está limpia Mirá lo que soy capaz de hacer Con tal de librarnos de la vieja Gracias, mi vida A los dos, muchas gracias Están bonitos Vamos, vamos para adelante No, no, no Hay que arreglarse Un peinadito recogido Gastón, Gastón, me dijiste Bueno, yo le decía acá a mi amiga Que la gente acá del juzgado Todos empleados públicos son muy vagos Nadie quiere laburar No es tu caso Que veo que llegaste muchísimo antes De que comenzaran los casamientos Eso habla muy bien de vos Pero bueno, quería verte Porque bueno, vine, vine, vine a ver Ya sé, ya sé a qué viniste vos A molestarme viniste Hace dos meses que me estás llamando por teléfono Dos meses me llamas a mi celular Me llamaste a mi casa Al teléfono de mi mamá Al teléfono de mi psicólogo me llamó No Ah, no ¿Vos hiciste eso? No, no, no La realidad es que yo en realidad tengo empleados Yo doy órdenes y la gente lo hace Por mí que importa Acá el tema es que yo vine a hablar personalmente con vos Porque tengo una oferta para hacerte Que no podés rechazar Buenísimo, párbaro Voy a hablar con vos que me parece que sos más racional Sí, sí, sí ¿Le podés explicar? Sí ¿De que no se puede hacer lo que ella quiere? Es imposible Brenda, Brenda, querida A ver, escuchame una cosa Como dice acá Gastón Gastón Yo estoy casada Si todavía no pasó el tiempo que marca la ley Para que yo me pueda divorciar Exactamente Y recién cuando pase ese tiempito Ella se va a poder divorciar Ahora que espera que salga el divorcio Y después de eso recién Vos te vas a casar con tu pareja Lo digo una vez más Yo me quiero casar con mi amiga hoy No se puede No se puede Ya lo explicó Todo se puede en esta vida Con voluntad Con muy buena voluntad No, así No nos podemos entender No, así no Listo Voy a ser directa Sí, a ver Te voy a hablar así de par a par Tipo funcionaria pública Tipo coimas ¿Cómo laburan acá ustedes todos en este país? Sí, me ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés para sacar el divorcio? Brenda, ya te lo dije Las 20 veces que me ofreciste plata Te dije No acepto coimas ¿Ok? No acepto coimas Número de nada Basta Ya te lo dije 20 mil veces Me tenés podrido Andate a otro juzgado Por favor, te lo llévatela Estoy desesperado ¿Entendés? Ya sueño con ella La veo en todos lados Andate Entiendan No te podés Hoy no se pueden casar Chicas Entienden, olvídense ¿Por qué? No, no ¿Por qué decís Hoy no se pueden casar Que sos homofóbico? Llámale nadie ¿Por qué no querés que dos mujeres se casen? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo voy a...? No, es que sí Evidentemente sí Pareces homofóbico Mirá, yo te voy a decir una cosa Yo conozco a toda tu familia Sé dónde vivís Sé que de colegio va tu hijo Sé cómo se llama tu novia Eh, no tengo novia Gay Homofóbico y gay ¿Vos querés que todo el juzgado Se entere Que vos no aceptás tu homosexualidad Que sos un mata marica Y que no salís del closet ¿Vos querés que se entren de eso? ¿Ves la pasta? Es muchísimo Es muchísimo lo que estás diciendo Es muchísimo, sí Por favor Eh, terminemos con esto de una vez ¿Cómo querés que termine esto? Por favor, yo quiero casarme hoy Decime un precio Yo te lo doy Eh, ya está Ya está, ya está Ya está Hoy termina Esto termina Hoy, sea como sea Excelente Ay, por favor ¿Quién tiene el rímel? Yo lo tengo Ahí termina Ay, rápido Camilita Tranquila, hija Tranquila Está preciosa Hombre, está perfecta No, no, no Voy a llegar Jesús, yo no llego No, no llego Aparte Damacio Es súper detallista No tengo que... Ay, Damacio es detallista Cuando estás sobrio Pero él Y él se, mirá Si no te reconoce Ay, chino Sean crueles Ay, qué nervioses sos No les hagas caso Te dejas, ya No les hagas caso Santino Eh, cabezón Eh, ¿estamos nerviosos? No, no voy a estar nerviosos ¿Dónde estás, Santino? No, ¿por qué no? No se te nota ¿Ustedes en serio? Se están peinando todos juntos ¿Qué es? No, yo me estoy... Ellos ya terminaron de peinarse Yo me peino también ¿Qué haces? Pero, te tiro esta de breakdance ¿Oye? Breakdance Sí, 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 bailando Bailando, bailando, más Me parece que breakdance No está mal ¿Vos bailás, verdad? Muy poco No, guachín, ¿eh? Sacar una foto de lo nuevo más, ¿eh? Yo me tengo el elogén Está lindo Ajá Esto más bien es como De la película Matrix, parece ¿No? Un casamiento de mierda, Dios Sí, va a ser aburrido Pero póngale onda Sí, pues estoy afuera, muchacho Camila, hija Toma ¿Y estos? Qué lindos que son Bueno, yo... Lo usé yo Cuando me casé Sí Eran de mi madre Me encantaría que los usaras En serio, muchas gracias Tú eres como una hija para mí Lo quiero mucho Yo también, mi amor Yo también te quiero mucho, mi amor Yo también Ay, gracias Por ser tan feliz, amigo Juan José Ya, ya Y paremos con esta tontería Porque se nos va a correr Todo el cristiano Maquillaje ese Niña, yo no les quiero Meter presión, ¿eh? Pero Ala, que no queda tiempo ¿Cuánto tiempo tenemos? Por favor Nada, nada Yo no entiendo lo que es nada Es nada Entonces no llego Jesús, yo al final Me quedo soltera Para toda la vida Ay, qué pesada te pones Ay, por favor, Elsa ¿Se acabó? Ahora sí ¡Va! ¡Lleve la mante! ¡Está podrido! ¡Está podrido! ¡No, no, no! Te lo pides un ratito Para que te infectás la mano ¡Dame, dame, dame! ¡No, no, no! ¡Vá, no, vá! ¡No, no, no! ¿Por qué te pones eso? Hola, hermanos Hola ¡Hola, hermanos! ¿En serio? Hola ¿En serio, Rafa? Te digo No, 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 no No, 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 no Adá para allá No lo sacudas No, 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 no No, no, no La mesa de queso La mesa de queso Hoy está acá Se la robó toda Se la puso dentro del zapato Me está arruinando el traje Cortate las patas Vos no te cortás las patas. Cortate vos. Ah, porque es más petiso, ¿no? No, 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 no. Ahí estamos. No, madre. A ver, niñas, todas tenéis algo usado, algo nuevo, algo prestado y algo azul, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias por las ligas azules, que son hermosas. Ay, sí, la verdad que son preciosas. Muchísimas gracias. De nada, hija, de nada. Damasio se va a volver loco, se lo aseguro. Es un enana, ni te digo. Ah, ustedes porque no saben cómo se pone Pepe con esas cosas. Le encanta. Mal, se pone como loco. ¿En serio? No, mejor ni les cuento, porque... ¿Quién diría, no? Pero, ¿qué pasa, coño? ¿Qué es esto? ¿No me estáis llegando todas vírgenes al matrimonio? Eso es una joda, hombre. ¿Pero qué? Si ni yo le he hecho caso a esa antigüedad, ¿pa' qué? ¿Cómo que no? No. No, ¿qué no? Jesús. Jesús. Pues, momentito, momentito. Nada más unos mesesitos antes. ¿Cuántos mesesitos? Con mi marido, ¿eh? Lo que pasa es que ese hombre era tan... Ay, joder, ¿por qué no me canto? La lengua me pierde, ¿ves? La lengua me pierde. Andá, por favor. No, no. ¿Está nervioso, Rafa? ¿Eh? No, un poquito de julepe. No te voy a negar que tengo, además. Pero bueno, ya estamos acá, ¿no? Es normal. Es normal, es normal. Qué fachado. Estamos muy elegantes, sí. Estamos elegantes. María es una buena chica. Sí. Es una masa. Bueno, Elsa no se queda atrás, ¿no? No, no. Cuando te veas, ¿sabes cómo va a estar? Sí. Es lo que tenemos. Vamos a ser feliz. ¿Vos vas a ser feliz? Sí, muy feliz. Y muchachos, perdón, interrumpo alguna charla importante. ¿Estabas en algo importante? No, no, estábamos recorriendo el catálogo de lugares comunes. Ah, bueno, no pasa nada. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Vos o gris? Estoy sobrio. Sobrio, ¿bien? Entonces, eso es bien. Eso es bien. Sí, sí, sí. Yo quiero recordar este momento porque la sensación es rara. Bueno, entonces mantenete sobrio, toma un poco de fernel y todas esas cosas que te pegan a ver, ¿sí? El viejo presente. Acá también. Presente siempre. ¿Cómo puede ser que no lo podamos olvidar? Porque es celoso, porque es celoso, porque es celoso, porque es celoso. Aparte, no me pongamos melancólicos porque le gusta buena fiesta. Es verdad, es verdad, es verdad. Aparte, ¿estás listo romántico? Ah, guachín, dale, guachín, dale, dale. ¿Y muchachos, ¿todo bien? ¿Ya estamos bien, no? Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo está bien preparado? Sí, otra vez, guachín, que me sigues peinando brazos. ¿Y me quedó acá un brazo? No tiene arreglo eso, guachín, dale, cerrántelo. Bueno, ¿y cómo estoy? ¿Está bien? Qué hermosa está, mira qué mona vas. Te queda precioso, hija. ¡Ay, estoy tan nerviosa que ni me acuerdo cómo me llaman! Elsa, tranquiliza. Elsa, por favor, ponte un poco calma. Está como loca. Gracias, Jesúsa, por ayudarnos, de verdad. Nos dio una mano enorme. Eso es lo máximo, Jesúsa. Sí, te queremos mucho. Gracias, cielo. Yo también las quiero mucho. Y me encanta verlas así, tan contentas, tan felices y tan hermosas todas para casarse. Ahora me voy a poner como si fuera vuestra madre. Vosotros sabéis que el matrimonio no es fácil. Hay momentos hermosos, inolvidables, y otros no tan hermosos. Algunas borrascas, algunas tormentas. Lo principal es tener paciencia, sentarse y conversar. Todo aquello que no entiendo no os vaya mal, os sentáis y lo conversáis. ¿Sabéis lo que hace falta para que un matrimonio dure toda la vida? ¿Qué? No sé pararse, coño mía, qué fácil. Bueno, vamos. Vamos, vamos. ¡Vala, vamos! Bueno, muchos, ¿estamos listos? Vamos, vamos. ¿Estamos los? Quiero decirles que estoy muy orgulloso de ustedes. Estoy muy contento, orgulloso de mí. Sé que ustedes están orgullosos de mí. Yo estoy orgulloso del club. Nosotros estamos orgullosos del Delta Boxing Club. Así que ahora vamos a pasar, por favor, vamos directamente hacia... Al matadero. Al matadero. Sí, al matadero. No, no, no lo digas así. Es como más o menos algo muy similar a... Dar testimonio de una promesa que no hace, de un acto de... Nunca estuvieron detenidos, ¿acaso? Es algo muy similar. Bien, entonces, llegamos allá. Disfrutamos. Aprovechamos este momento que será quizá irrepetible y, como siempre, nuestro eslogan. Y... ¡Ven! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Uf, cuántos que son, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar con la primera pareja, María Colussi y Rafael Villar. Acérquense, por favor. Bueno, Rafael, llegaste a mi vida de la forma menos esperada. Y eso fue arriba de una bicicleta. Tirándome al piso, pero... No sé, desde ese momento supe que no me quería separar nunca más de vos. Y así quiero que sea, quiero pasar el resto de mi vida con vos. Te amo. Sé que no me porté como el hombre que tengo que ser para estar al lado tuyo, porque sos una gran mujer. Me acompañaste siempre y sé que vas a estar siempre a mi lado. Y yo te prometo que voy a dejar todo. Porque seamos felices porque vos seas feliz. Porque te amo. Y te voy a amar siempre. Verónica Santiago, Andrés Brega. Acérquense, por favor. Bueno, no hay mucho más que pueda agregar, salvo que desde el día que me diste el primer beso, mi vida no para de mejorar. Gracias, gracias por el amor. Te amo. Ilsa Domínguez, Damacio Flores. Adelante, por favor. Lo llevo en mi corazón desde el primer día en que lo vi. Y por su culpa, mi corazón no para de latir. Lo quiero, Damacio. Te voy a buscar trabajo y encontré el amor. Me diste una familia. Me diste un hijo. Y lo más importante fue que no tuve que parirlo. Gracias. No, está bien. No, bueno. Andrea. Ay, no llores, papita. No, no, no. Disculpe, señora. Lo que pasa es que yo soy una justicia, ¿eh? Soy la porquería más tierna que me pudo haber tocado. Esa es por caballerosidad, otra vez es por culor. Falta de carácter en algunas ocasiones. Uno puede llegar a desembocar en situaciones como esta. Cuidado, cuidado a todo. En fin. Esto es para siempre. Es para siempre. Sé que nos conocemos hace muy poco, pero estoy seguro que vamos a ser felices por el resto de nuestra vida. Te amo. Gracias por estar en mi vida. Te quiero mucho. Y espero que dure para siempre. Te amo. Muy bien. Ahora sí. María Coluzzi. ¿Acepta por esposo a Rafael Villar? Sí, acepto. Rafael Villar. ¿Acepta por esposa a María Coluzzi? Verónica Santiago. Sí, acepto. Andrés Brega. ¿Acepta por esposa a Elsa Domínguez? Sí. Elsa Domínguez. Sí, acepto. Diego Armando Carrasco. ¿Acepta por esposa a María Coluzzi? Sí, acepto. Sí, acepto. Andrea Pepe. Acepto. Sí, acepto. Muy bien. Por el poder que me confiere la ley argentina, los declaro marido y mujer. Pueden besarse. Juan José Di Genaro y Camila, ¿verdad? Tiene que ser que se me ha llenado Bueno, Juan José Digenaro y Camila Caray, por favor. Permiso, permiso, un segundito. No, permiso, perdón. ¿Qué? Pará, pará, pará. Es que hay un error. No, un segundito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Perdón? No, es que seguramente en el acta que te mandaron del juzgado hay un error y hay que modificarlo, ¿entendés? No, qué error, ningún error, por favor. No, 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 sí, es que seguramente hay un error, no me extrañaría. Ay, claro, ahí está. ¿A vos no te llamó tu secretario Gastón y te dijo que... Sí, 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 pero es imposible lo que me pidió, por favor. Ay, típicos, son todos iguales, mirá como abujan la guita, la coima, enseguida. ¿Cómo es tu nombre? Miranda. Bueno, te hago un observativo, justo estábamos por ingresar nosotros, entonces si vos venís para acá... Un segundito, hermana. ¿Me bancan? Un segundito, ya se casan, enseguida tengo que resolver un temita. ¿Cuánto querés? Una coima, ¿cuánto querés? ¿Un departamento en Miami que te renueve guardarropas? ¿Querés un descapotable? ¿Qué es lo que querés? Decirme, ¿muevo por el precio? Un papelón. Podría haber dicho algo, ¿no? Decirle vos, hermano, es un papelón, es un papelón, es un papelón. Basta, basta, déjalo, dejamos para más adelante, ya fue. No lo voy a dejar para más adelante. Me caso hoy, sí o sí, como que me llamo Brenda Garay. ¿Y? Te dije que nos íbamos a casar hoy, ¿sí o no? ¿Los votos viene ahora? Sí, vamos con los votos. Listo, los anillitos, arrancá vos. Ponlo vos. Yo, todo lo que prometo, lo cumplo siempre. Sos hermosa. Yo prometo hacerte muy feliz. Yo también prometo eso. Y estoy segura que vamos a ser la pareja más feliz del mundo. ¿Dijiste pareja? Sí, dije pareja que nos escuchó. Dije pareja, ¿escucharon? Ella y yo somos pareja. ¡No, no, no, no! ¡Me linda! Marisa Torres, ¿acepta por esposa a Brenda Garay? Sí, acepto. Brenda Garay, ¿acepta por esposa a Marisa Torres? Sí, acepto. Muy bien. Habiendo expresado sus votos, las declaro unidas en matrimonio. Las novias pueden besarse. Te amo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, ahora sí, la última pareja, Ringo Di Genaro y Camila Garay. ¡Acá! ¡Vamos, vamos, vamos, Ringo! ¡Uy, Dios mío! Tengo unos ne... ¡Uy, la cara que tiene la jueza! Ya estoy, ¿eh? ¿Sí? Bueno, creo que a esta altura ya estamos todos al tanto de los deberes y obligaciones. ¿Verdad? Sí. ¡Vamos, que se enfría el mofi, che! ¡Mochín, cacha! ¡Muerto de hambre! ¿Por qué no te rescatás una vez en tu vida? ¡Una! ¡Muerte de hambre, este, el piraño! Bueno. Vamos con los votos, entonces. Sí, cabezón, vení. Los anillos. Mi hijo, mi hijo. Vení. Vení, papi. ¿Quién va primero? Camila, Camila. Es muy fácil amarte a vos. Sos el mejor amigo de tus amigos, sos el mejor padre, sos el mejor hijo. Sos la persona más noble que conozco, la persona más generosa. Y me diste todo lo más importante que tengo. Me diste una familia, me diste a Ana y a Santino, que es lo más importante que tengo en la vida. Amigos. Y me das la posibilidad de ser feliz cada día. Por eso te quiero dar este anillo y pedirte que seas mi compañero para siempre, 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 siempre. Vení, hijo, vení. Vení con la papá. La rompo, ¿eh? La maté ahí. Bueno, a mí no me es fácil amarte. En serio te lo digo. Sos una petiza barra brava y hay que estar a tu altura para amarte. No, de verdad te digo, no te lo digo por el tamaño, no es un chiste. Es verdad, creo que nunca te hablé tan en serio en mi vida. Sos una mujer enorme, inmensa, que me cuidó, que me acompañó, que me contuvo, que me enseñó también. Que cuidó a mi hijo, que me dio una hija hermosa. Para mí sos el mayor logro de mi vida. Te amo. Te traje un anillo también. Te amo. No. Bueno. Juan José Digenaro, ¿acepta por esposa a Camila Silvia Garay? Sí, acepto. Camila Silvia Garay, ¿acepta por esposo a Juan José Digenaro? Acepto. Muy bien. Por el poder que me confiere la ley argentina, los declaro marido y mujer. Ahora sí, puede besar a la novia. ¡Acepto. ¡Gracias! 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 Este niño es un santo, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Sí, se ha dormido, pero además lo he cambiado, lo he limpiado y se ha quedado lo más tranquilo. Es buenísimo, oye. De verdad, no te vas a sentir una muy buena madre, ya verás. Porque sí, porque en la vida, cuando las cosas son fáciles y tú tienes una buena infancia y luego conoces a alguien y te enamores de casa, si tienes hijos, entonces es muy fácil. Pero tú no has tenido una vida fácil, hija. No la has pasado bien de pequeña, luego yo que no te entendí, y luego todo lo que te ha pasado. Y sin embargo has luchado, has luchado mucho. La vida te ha dado otra oportunidad y has salido airosa. Mucho más que airosa. Eres una gran mujer. Bueno. Ay, yo le quería pedir... Sí. Si... Si no querías a la abuela, ¿verdad? Un poco. Un poco. Pero como... Ya lo soy. Ya está incorporado a la familia. Venga. Ya. ¿Sabés qué pensaba yo? ¿Dónde vais a vivir esto? No, en realidad todavía estoy en la casa de externación y estuve pensando que voy a tener que buscar un trabajo y buscar una casa donde estar con Octavio y que Santino tenga un espacio para cuando me viene a visitar. Claro. Pero... Así que no sé, tengo que pensar bien en eso. Yo he estado pensando porque... Yo no sé si te has enterado que me han devuelto a mi casa. Sí. Sí. Sí, porque después de todo este rollo, al fin mi casa ha vuelto a mí. Ajá. Y bueno, ahora sin Santino y sin Juan José, esa casa es enorme. Yo no sé qué voy a hacer por esa casa, todo. No... No querría venir con el niño. Entonces tú tendrías un techo y yo te podría ayudar. A cuidar el niño y... Mira, ¿sabes qué pasa? Vamos a decir las cosas como son. Yo tengo que pelear con alguien, Gloria. Y yo no me peleo. Gracias. No quédate, hija. Quédate. Perdóname. Gracias. Mala. Qué soltas. ¿Qué? Ah, está. Oye. Oye, yo estoy tonta porque aquel muchacho tan guapo, tan buen mozo que está ahí y te está mirando. Ay, no, Jesús, amigo. ¿Qué tiene que ver? Porque yo todo guapo y no es tonto. ¿Veis? No, no, no. No, si yo soy bruja. Calla, tonta. Perdón, ¿cómo puede ser que está todo el mundo bailando menos ustedes dos? No. Hijo mío, te agradezco, pero yo estoy muy mayor y me duele los pies. No, yo estoy acá con el bebé. No puedo... No, no. Me baila con ella. Anda, yo te cuido, niña. Anda, eh. ¿Vamos? Anda. Pasamos bien, eh. Divertíse. Qué bonita estás. Gracias. Palito Octavio. A tu madre también le llega a sus zapatitos. Ay, hermosa, tú mi esposa. Ay, yo me canté como una lesbiana, no lo puedo creer. Qué amarrada, bebé. Son mi mujer. Te amo. Te amo. Pará. Leti, Leti, Leti. Pará, pará, pará. Escúchame, te hago una pregunta. Sí. ¿Es normal que vos estés en el casamiento de tu paciente? ¿Se puede eso? Eh, no, bueno, no sé, pero yo vine al casamiento de tu hermana. Bueno, está bien. Eh, aprovecho que las tengo a las dos porque les quiero hacer una... Nada, una declaración. Les quiero decir algo que... Pará. Ay, ¿cómo era? Ay, me la he visto. Ay, lo tenía armado, lo juro, pará. Bueno. Bueno, lo improviso. Mi amor, a vos, eh, agradecerte que... Sí. Que me aceptes y que me banques tal cual soy. Y a vos, nada, hay que decirte gracias. Gracias por haber sacado lo que verdaderamente soy. Gracias. Soy muy feliz. Muy feliz. No lo puedo creer. Gracias. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Los felicito. Por a festejar No te pude agradecer el otro día Todo lo que hiciste por mí Y por Octavio No, sí, es que no me va a alcanzar la vida Para agradecértelo, de verdad, muchas gracias Nadie había hecho tanto por mí, de verdad ¿De verdad? Para mí fue un placer ayudarnos, en serio Y ya encontraremos la manera, no sé Ya veremos Pues, ¿sabés qué? Yo siempre soñé con ser ese sapo Que deja de ser sapo para convertirse en príncipe Ay, qué lindo Vos lo lograste, mi vida Yo vendría a ser así como el sapo Pepe El partete es que esta noche leemos mucho a la matraca Matraca, matraca, matraca Para buscar al heredero No, a vos no te dijeron que es un mito todo eso del sexo en la noche de boda Hacen mentira, ¿eh? ¿En serio? Sí Ay, no, no te pongas mal ¿Cómo no puedes hacer? Pepe, era mentira, era un chiste ¿Cómo que no? Te amo ¿Cómo vamos, no? Ay, pará, pará, pará Ay, mi amor, pará Quiero que hablemos un minuto Quiero contarte algo A partir de ahora Vamos a vivir los dos en una casita muy chiquitita Que hay al fondo de la casa de mi papá ¿Sabés? Y eso no se discute No te preocupes, Nati Yo te voy a comprar una casaroma a bailar No, pará, pará Porque lo que quiero decirte es que ni es mi papá Ni mis hermanos Y ellos te van a explicar todo, todo, todo Cómo van a hacer las cosas, ¿sí? ¿Qué papá? ¿Qué? ¿De quién? Esperá Papi Chicos Él es guachín ¿Está bien, ché? Le prometo que a partir de mañana voy a dejar de beber Voy a dejar de beber Y voy a dejar de beber En ese orden, más o menos Ay, no, de ningún modo, Damacio Usted sin vermo Es como, no sé, tener sexo sin amor No, al principio aliviana un poco el dolor Pero después no Después aburre, por favor Ameme, ameme embriagado en alcohol Escucha una cosa Mi amor, ahora que nos casamos Vamos sin trato ¿Cuál? Si tenemos hijos Sí Me pantojo mi apellido, por favor No Dale, te dejo elegir los nombres Vos elegís todos los nombres El apellido es el mío Bien, vos ponés el apellido y yo pongo los nombres El primero, Andrés Ignacio Bueno Bien Y si es niña... Carla ¿Quién es Carla? ¿Quién es Carla? Abuelo A ver, a ver, que se entienda bien, ¿no? Porque cuando yo miraba bien a tu vieja Porque la miré, la miré bien Y es que si yo miro a mi suegra Entonces tengo que pensar De que mi novia va a ser como mi suegra No, no, no Dijiste que tu suegra estaba más buena que un feriado Que escuché perfecto ¿Vos querés que la arregle? Sí Luna de miel en Venezuela No Sí Sí, sí, sí Bueno Bueno, pero pará ¿Entramos tres? Sí, me estás diciendo que entramos tres, entramos cuatro Te amo Te amo, te amo Sí ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No, digo que ya nos casamos Sos concejala, la concejala más grosa de todas Tenemos una nena hermosa Yo soy campeón Nada, me da miedo que te aburra, viste, la rutina No, no, ojo, porque igual la concejala exitosa puede llegar a ser intendente Con lo cual, sin poder seduce puede aparecer un tercero en discordia Y ojo al piojo Sí, ojo al piojo vos que te rompa la médula, ¿no? Ojo al piojo No, yo lo que había pensado es que mejor que te quedes en casa, ¿no? Procreando cuatro o cinco pibes más Total, totalmente Yo pensé lo mismo, que te quedes en casa Yo trabajo, trabajo, como vengo haciendo Sí Te mantengo Pero me tenés que mantener para eso Sí, claro ¿Y podés? Y puedo, por supuesto que puedo Y además, pienso una cosa Luna de miel No, un detalle que se te pasó ¿Qué dicho se me pasó? Luna de miel ¿Qué se me pasó? Pobre de vos se me pasó Mirá, tengo una sorpresita cerrada los ojos, dale No, no, otra vez no No, 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 pero cerrada los ojos, no, no, no Cerrada los ojos, la boca cerrada también Cerrada los ojos, dale Cerrada los ojos, ahí está ¡No! ¡Eh! Ay, sí, es papá Que grita como un mono Porque no sabe hablar todavía ¿Papá? 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 ¿Qué está haciendo esta criatura? ¿Se puede saber? Ya voy Esperá que Brenda me está diciendo No toque su cuarto No, bueno Decirle a Brenda que esta casa ya no es de ella Que busca otra casa En realidad ya tiene una casa hermosa Que se deje de molestar Es lo que le digo Pero ¿qué querés que haga? Ya está, Santino Es la tía Brenda Otra vez te voy a explicar Como la tía Brenda Dale Bajá, querés Bueno Dale, Santino Bueno, bueno Adiós Despacio con tu hermano, ¿eh? Listo Listo Dale Acostúmbrate a esto porque soy muy torpe, ¿eh? No, no hay problema Cáete todas las veces que quieras Que yo Yo voy a estar siempre para levantarte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué bueno tenerte cerca Así me levantás cada vez que me caigo Qué bueno Sos mi mujer Sos mi hombre Te amo Te amo Te amo Golazo 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 Sweet Golazo Con mucho No me dejes Señor Bueno Vamos 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 ¿Todo? Esto es todo Con mi madre Con mi siente tu corazón Dime que tu vida sin mí no existe Y jamás me dejarás solo y triste Miércoles 22.45 ¿Vos sabés lo que es la realidad de la justicia? Lo que construís entre tu idea y los hechos de la vida Yo no me meto donde no me tengo que meter Vos no te metas donde no te tenés que meter Yo no quiero ser de esta clase de abogada, no es para mí Tendría que manejar con zapatillas pero el taco quien se me estiliza muchísimo por eso Ay me quiero morir, Pitu me va a matar ¿No podemos tener casos normales? ¿No podemos tener un divorcio? ¿Sabés que podés contarme lo que sea, no? Lo que sea Sí, no tengo nada que contar Vos me estás diciendo inescrupuloso a mí Lo único que tenés que hacer es cuando te vienen a hablar Y te preguntan vos No te acordás de nada, ¿entendiste? Farsantes Estamos dispuestos a trabajar con cualquier persona Por plata Este miércoles a las 22.45 en el 3C